Advierten que tormenta tropical Idalia se convertirá en huracán categoría 3, afectará partes de Florida. Se pronostica que la tormenta Idalia se convertirá en un peligroso huracán categoría 3 sobre el noreste del Golfo de México, a primera hora del miércoles. Por lo que más tarde, hoy, podría emitirse advertencias de huracán para partes de Florida, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se pronostica que la tormenta tropical Idalia se convertirá en un huracán cuando se acerque al oeste de Cuba este lunes, con marejadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos peligrosos son cada vez más probables en partes de Florida. El centro del ciclón tropical Idalia se localizará frente a las costas de Quintana Roo. Sus bandas nubosas generarán lluvias puntuales intensas en zonas de Quintana Roo, lluvias muy fuertes en Yucatán y lluvias fuertes en Campeche, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Quintana Roo y Yucatán. La tormenta tropical Idalia se localizó a 172 kilómetros al sureste de Cozumel, a una distancia de 267 kilómetros al sureste de Popolnar, Yucatán. Su movimiento de traslación es estacionario con vientos de 95 kilómetros por hora y rachas de 115 kilómetros por hora. Se espera que dentro de las siguientes 12 a 24 horas se intensifique a huracán mientras se desplaza hacia el Golfo de México. Por su parte, la abundante entrada de humedad del Golfo de México y Océano Pacífico hacia el interior del país, aunado a inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias puntuales muy fuertes en el oriente y sureste mexicano, esperándose lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas. Por otro lado, un canal de baja presión en el occidente y centro del país, en combinación con el monzón mexicano y la entrada de humedad de ambos litorales, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Por otra parte, la aproximación de un sistema frontal fuera de temporada en el norte de México propiciará lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Coahuila. Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles caídas de granizo. En una actualización difundida el pasado 10 de agosto, la Administración Nacional de Oceanos y Atmósfera de Estados Unidos vaticinó una temporada de huracanes en el Atlántico por encima de lo normal, con la formación de entre 14 y 21 tormentas tropicales de las cuales entre 6 y 11 serían huracanes. Hasta ahora se han registrado dos huracanes, Dawn y Franklin. Pero en las próximas horas, si se cumplen los pronósticos del NHC, la tormenta tropical Hidalia se intensificará hasta llegar a Huracán, cerca o sobre el oeste de Cuba. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAPLA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el centro del ciclón tropical Hidalia se localizará frente a las costas de Quintana Roo. Sus bandas nubosas generarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Quintana Roo y lluvias fuertes en Campeche y Yucatán, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Quintana Roo y Yucatán. En tanto que la abundante entrada de humedad del Golfo de México y Océano Pacífico hacia el interior del país, aunado a inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias puntuales muy fuertes en el oriente y sureste mexicano, esperándose lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas. Por otro lado, un canal de baja presión en el occidente y centro del país, en combinación con el monzón mexicano y con la entrada de humedad de ambos litorales, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Por otra parte, la aproximación de un sistema frontal fuera de temporada en el norte de México propiciará lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Coahuila. Todas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Finalmente, continuará el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso sobre entidades del noroeste y noreste de México, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius, en Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. ¡Gracias!